Hoy aquí en la gran ciudad de México se firmó por segunda vez el llamado TEMEC, esto es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que estaría sucediendo al Telecán, es decir, el Tratado Libre de Comercio de América del Norte. Aquí hay varias cosas que resaltar, una de ellas es la resiliencia, el poderío de lo que se ha convertido una comunidad económica de 475 millones de norteamericanos, esto es canadienses, estadounidenses y mexicanos, porque precisamente el esfuerzo nace como una respuesta a las críticas que se le habían hecho en Estados Unidos a un tratado que a pesar de que les había generado 14 millones de empleos, de todas maneras se percibía como negativo para la fuerza laboral estadounidense. De todas maneras salieron los grupos interesados a repetir lo terrible que sería cancelar el Telecán y el presidente estadounidense actual, que había criticado el tratado anterior, decidió recoger por lo menos la posibilidad de poderle poner una firma propia y con base en eso cumplir con lo que se percibía como una de sus promesas de campaña de cancelar el Tratado Libre de Comercio. Es decir, sobrevivió gracias a los intereses reales de las personas que constituyen nuestra región norteamericana. También habría que resaltarse el que actualmente en el poder en México está justamente la izquierda que se opuso a aquel Tratado de Libre Comercio original en 1993, entrando en vigor el 1 de enero de 94. De tal manera que el hecho de que hoy sean los principales proponentes de un acuerdo de comercio libre entre nuestros países también habla del gran éxito que ha sido para todo el continente lo que estamos hablando y el hecho de que hoy representa una de las pocas herramientas reales de desarrollo para nuestro país. Entonces, creo que el día de hoy es la victoria de las libertades, es decir, la libertad de comerciar entre nosotros, de la libertad de tomar nuestras propias decisiones, la libertad de hacer y producir de una manera mucho más competitiva que lo haríamos solos y eso es digno de celebrarse.